Muy buenas a todos, soy Juanman6 y hoy vamos a hablar de las 7 peores camisetas de la liga rusa Por aquí os dejo el vídeo donde hicimos las mejores, deja tu like, suscríbete, ponme actualmente quién es el último clasificado de la liga rusa Y ahora sí que sí, empezamos Juan, en el episodio anterior hablamos del Rotor como un equipo que me gustaba su camiseta, pese a que era muy simple porque era azul Pero os dije que yo había visto una camiseta en la que no se veía el escudo, que solo se veía el Nike y el Rotor en la parte central y se quitaba la publicidad de Martin Bet Pues como estáis viendo, en esta equipación secundaria yo he rescatado esta foto y bueno, pues estáis viendo lo que yo decía, una camiseta hiper simple Que encima está en blanco, que es todavía más simple y que bueno, pues solo únicamente tiene el Nike y el Rotor en negro Ni peletinas ni cuello están aprovechadas, ni hay ningún patrón, el blanco es tan, por si hiciera, tan translúcido que hasta al jugador se le ve un poco el chisme que llevan para mantener el GPS Y poder medir toda la distancia que recorre y demás, o sea que desde luego esta camiseta es súper ultra mega simple No recuerdo en qué top, os lo dejaré por aquí, Brasil, fue Brasil, ya hicimos un vídeo en el que hablamos del Bragatinho creo que era Que hacía una camiseta blanca totalmente, por lo menos esa camiseta tenía publicidad y tenía algo, esta es que no tiene nada El Nike, el nombre del equipo y ya está, parece una camiseta súper retro, pero claro, utilizando el blanco a mí se me queda muy muy sosa Y por eso, pese a que no es fea como tal, simplemente es aburrida, sosa, la metemos en las peores camisetas de la Liga Rusa Vale, el anterior equipo era el rotor y este es el Rostov que también lo metimos en las mejores, creo, si no me equivoco Bueno y si no lo metimos en las mejores, me flipa también la camiseta del Rostov primera, que es azul Pero ya sabéis que la segunda en amarillo, meh, no me gusta mucho el trabajo que ha hecho Puma A ver, no el trabajo que ha hecho Puma, o sea, que tampoco me gusta, vamos a ir por partes Para empezar el color, esto no es culpa de Puma, ¿no? Al final el Rostov pues tiene el color segundo y el amarillo Oye, yo lo respeto, pero ya sabéis que a mí personalmente no me gusta Ahora sí, vamos con el trabajo de Puma y es que meto un diseño de catálogo que hemos visto ya muchas veces en muchos equipos De hecho es que hasta yo creo que este me sonaba que era de portero Decídmelo en comentarios, de que igual, bueno, pues aquí lo he utilizado Yo me he metido en la página web del Rostov y he visto que esta era la camiseta visitante Entonces, bueno, pues al final el escudo creo que no termina de quedar bien Porque como ya incluye el amarillo, pues no termina de contrastar bien con la camiseta Ese tono amarillo a mí no me gusta mucho El Puma negro no aporta, tampoco hay ninguna publicidad o algo que, o algún color secundario que pueda llamar la atención Porque pretinas y cuello también van en amarillo Y luego el patrón que utiliza Puma, tampoco me... O sea, aparte de que es muy repetitivo, tampoco me gusta estéticamente Así que esta camiseta la tenía todas las papeletas para colarse en las peores de la Liga Rusa 2021 Bueno, la verdad es que lo que acabamos de decir del Rostov lo podemos aplicar un poquito al crash no dar A excepción de que el escudo sí que integra bien en la camiseta, el verde queda bien En este caso sí que hay publicidad desde mi punto de vista estropeado Y en este caso, bueno, os lo he dicho en el primer puesto Al final mi blanco me parece un color demasiado aburrido, demasiado soso que no aporta Entonces aquí se hace una mezcla De hecho me gusta más el amarillo que el blanco Por eso esta camiseta está un puesto por encima en cuanto a peor que la del Rostov Y es que, bueno, aquí la publicidad no me convence El color no me convence Pretinas y cuello desaprovechadas Y luego Puma hace el patrón que a mí, desde mi punto de vista, es el más feo de este año O sea, al final lo hemos visto en el Valencia Lo hemos visto en el Gens Lo hemos visto en 300.000 equipos Yo creo que ya estáis cansados de que siempre metas estas camisetas aquí Pero es que ese patrón a mí estéticamente no me gusta Me cansa Ahora mismo el color del crash no dar no me gusta La publicidad tampoco No hay nada más Y por eso estas camisetas que sí o sí Tienen que entrar en las más feas Creo que este top sí que están siendo Quitando los tops Son camisetas sosas, aburridas Que, o sea, no son súper destrozos Pero sí que se les podría pedir un poquito más Vamos con el cuarto puesto A punto de entrar en el podium Encontramos esta camiseta local del Arsenal Tula Y la verdad es que, bueno Viste, una camiseta que también es de catálogo de Adidas Es un template hiper mega simple que hemos visto en muchos equipos Con una parte frontal en un color Que es el rojo Mangas en otro Que es el amarillo Bueno, aquí por lo menos sí que está bien integrado Rojo y amarillo, ¿no? O sea, pertinas y cuello están bien aprovechados y demás El caso es que, bueno Como yo ya dije Creo que fue las peores camisetas de la Liga Smart Bank 19-20 Que os dejo por aquí Con una camiseta de las palmas La combinación de amarillo y rojo No me gusta nada Se suma eso A que el escudo del Arsenal Tula Me parece demasiado antiguo Como que tiene que renovarse La publicidad y demás Tampoco aporta nada No hay ningún patrón Porque tú puedes utilizar este template Que tampoco está tan mal O sea, lo que es el trabajo de Adidas Tampoco me parece mal Igual esto lo veo con un color azul oscuro Y un color blanco O un color negro y blanco Y digo que es una buena camiseta El tema es que a mí esta combinación de colores No me gusta Y lo que sí que estoy criticando Por así decirlo Es que es demasiado simple Lo que hace Adidas Entonces le podría haber metido Yo qué sé Algún patrón por la camiseta Con algún símbolo de la ciudad O algo que llamase la atención No lo ha hecho Y lo que os digo Al final la suma de colores De ese template soso Del equipo Todo hace que esta camiseta no me convenza Y por eso la meto en el puesto número 4 Ok El nombre de este equipo es Akmat Gronzi Voy a intentar llamarlo Gronzi Para no confundirme Estados atentos O sea, si estáis con el vídeo de fondo Fijaos, vale Fijaos en la camiseta Ahora la estáis viendo Camiseta que utiliza como color principal Digamos el blanco El blanco es lo que está Sobre la base de la camiseta Luego con el Condigo 20 Aburrido también por Adidas Y en la parte de arriba Vemos el verde Y diferentes manchas Que este lo hemos visto En el Mirandés Lo hemos visto en los Wolves Lo hemos visto No sé en qué más equipos lo hemos visto Pero vamos Que 300.000 equipos En la Ponferradina también Entonces ya El Condigo 20 también me gusta Lo que es el template me gusta Ahora el patrón este de pinturazos No me gusta mucho La combinación de colores Es como que los dos son demasiado claritos Y no me termina de convencer Es que me da un poco de Es como demasiado O sea demasiado Se tenían que haber utilizado dos colores Que hiciesen más contraste Por ejemplo la Ponferradina A mí me gustó Creo que eran el naranja y el azul Ostras al final son dos colores Que sí que se distinguen bastante Pero el verde y el blanco A mí casi que me duele la cabeza Sabéis que no me gustan mucho Los colores verdes para equipos Porque luego con el campo de fútbol Pues se distingue Y al final blanco y verde Que son los colores del campo de fútbol Pues al final no sé O sea yo creo que me lío Pero es que Lo que os he dicho Estad atentos Porque más adelante vamos a ver La equipación visitante de este equipo Que tampoco tiene desperdicio También vamos a ver La camiseta visitante del Arsenal Tula Al final es la misma camiseta Cambiando los colores Si antes no me gustaba Con el rojo como principal Pues con el amarillo Que os lo he dicho en el Rostoff Que no me gusta Pues menos evidentemente Volvemos a ver una camiseta Que bueno Que bueno Sí que es verdad que integra bien Los dos colores con los que juega Porque las terrayas de Adidas van en rojo Porque la manga va en rojo Porque tiene algún detalle de más La Adidas tal Pero a mí el amarillo Como color principal no me gusta De nuevo se queda bastante sosa Y bueno Pues esta camiseta de Arsenal Tula La metemos en la media de plata Más allá de que sea súper fea Es que me parece muy aburrida Muy sosa Y yo siempre hago este tipo de top Pensando en qué camisetas me compraría Y seguramente esta de Arsenal Tula De todas las que la Russian Premier League Sería la penúltima que yo me compraría Porque la última es Pues la visitante del Grozny Si es que tampoco O sea ya os habéis hecho spoileantes ¿Por qué os he dicho que estéis atentos? Porque es la misma camiseta O sea La local Es prácticamente la misma camiseta Que la visitante Bueno Es cierto que me he equivocado antes He dicho que el color principal De la camiseta local Era el blanco Realmente no Realmente era el verde En esta sí que es el blanco Pero es que fijaos Que es la misma camiseta Solo que invirtiendo los colores Yo de verdad que supongo Bueno sí, sí lo hay Iba a decir Supongo que no hay ningún equipo Que vista de verde La Liga de Reusa Sí, está el Krasnodar Cuando el Krasnodar vaya a jugar Contra este equipo Tendría que utilizar una tercera No tiene sentido Que sea la misma camiseta Invirtiendo los colores Sobre todo cuando Tiene mucha presencia Del color secundario En este caso el color principal Es el blanco Que es el motivo por el que Yo le he metido las peores O sea la más fea Para empezar es que me parece feo Todo esto Y con el blanco como principal Pues me gusta un poquito menos Es cierto que bueno La verde tampoco me gusta nada Pero la salvaba un poco más Luego es verdad que bueno No lo había dicho antes Pero pertines y cuellos Sí que están bien aprovechados Pero joder, a qué precio Para mí Yo creo que lo que sobra Realmente de aquí Es el tema de la pintura Por el medio de la camiseta Si no Tampoco estarían tan mal Y lo que también sobra Es que es súper aburrido Que si la primera Lleara con este concepto Lleara prácticamente esos colores Que la segunda sea también igual Y es que a mí Si la primera no me gusta La segunda tampoco me va a gustar Y en este caso menos Porque utiliza el blanco Como secundario De todas formas En la liga rusa Hay camisetas bastante normalitas Hay camisetas bastante mediocres Es verdad que a mí costó Incluso hacer el top de las mejores Y no me costó tanto Hacer el de las peores Porque sobre todo Hay camisetas sosas Que se repiten Habéis visto al final Arsenal Tula El Kroznick Que utilizan la misma camiseta Prácticamente local y visitante Y si no te gusta una Pues es complicado Te guste la otra El caso es que a vosotros Si conocéis estas camisetas Me podéis dejar en comentarios Cuáles son las más feas para vosotros Ya sabéis que a vosotros Me podéis dejar en comentarios Qué más ideas queréis que haga Simplemente que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo De las mejores camisetas De la liga rusa Muchísimas gracias por estar ahí Importante que actives también La campanita Sigue en mi Instagram Donde ha dado contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós